Celebración Orgullo Gay Madrid 2019, todas las fechas, el mundo. Aunque el 28 de junio comiencen los eventos y actividades no será hasta el miércoles 3 de julio cuando tenga lugar el pregón que da el pistoletazo de salida a las fiestas. Otro de los eventos más emblemáticos, la Carrera de Tacones, será el jueves 4 de julio. Por último, y como es habitual, el sábado 6 de julio, llegará el acto más emblemático, esto es, la manifestación, que recorrerá las calles de Madrid desde Atocha hasta Colón. Este 2019, se celebra el 50 aniversario de la celebración del Orgullo. Fue hace 5 décadas, concretamente la madrugada del 28 de junio de 1969, cuando comenzaron una serie de protestas espontáneas contra una redada policial en un pub de Stonewall, Estados Unidos. Los hechos se consideran el inicio de la lucha contra un sistema que perseguía la homosexualidad y, tras ellos, comenzaron a surgir las primeras organizaciones de derechos LGTBI en todo.